Estás viendo BronxNet. Tu voz, tu opinión, tu visión. Las opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y de ninguna manera reflejan las opiniones de BronxNet o sus patrocinadores. Te habla tu senador, el reverendo Rubén Díaz. Hay más de 12 millones de indocumentados en los Estados Unidos. El presidente Barack Obama prometió resolver el problema. Ahora resulta que tenemos muchas más deportaciones, padres y madres dejando niños a los Estados Unidos y familiares siendo rotas, separadas a causa de las deportaciones. Por eso te invito a que te unas a la gran marcha por la dignidad del emigrante. El domingo 2 de octubre a las 12 del mediodía comenzaremos en la Tercera Avenida y la calle 149. Ahí comenzaremos la marcha hasta las escalinatas de la Corte Suprema del Condado del Bronx, localizadas en la 161 y Gran Conco. Es importante que te unas, es importante que mandemos un mensaje al presidente de los Estados Unidos y al Congreso, ya que el año que viene hay elecciones y queremos que antes que pasen las elecciones se resuelva el problema a nuestros hermanos emigrantes y a nuestros hermanos indocumentados. Así que tú, como un hombre de Dios, tú como una mujer de Dios, tú como un ser humano de buenos sentimientos, únete, únete a la gran marcha por la dignidad del emigrante. Domingo 2 de octubre a las 12 del mediodía en la calle Westchester y Tercera Avenida. Queda cerca de la Tercera Avenida 149. Así que allí te espero a las 12 del mediodía, Westchester y a 149 en el Condado del Bronx. Y de ahí marcharemos hasta la calle 161 y la Gran Conco en las escalinatas de la Corte Suprema, donde haremos nuestro mensaje real y enviado al presidente. Organizaciones comunales, ministros, políticos, líderes comunales, todo el mundo a marchar por los emigrantes. Te espero. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a este, una vez más a este, tu programa, lo que usted debe saber. Es importante, es muy lindo saber que, pues, nos sigue. Qué bueno es saber que tenemos personas que están con nosotros y que escuchan las informaciones que tenemos. En esta noche está de nuevo con nosotros el abogado Luis Sepúlveda. Bienvenido de nuevo. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Y queremos dejarles saber que vino cargado de información. Así que vamos a entrar rapidito en materia, pero quiero dejarles saber que hay algunas informaciones que usted debe saber. Como es interesante que usted también sepa que el reverendo senador Rubén Díaz es el anfitrión de este programa y es a la vez también el pastor de la iglesia cristiana de la comunidad, quien junto a su señora esposa, la reverenda Leslie Díaz, pastorea una iglesia hermosa aquí en el condado del Bronx, el 1704 de Longfellow Avenue. De nuevo, 1437, no sé de dónde salió ese número, 1704, pero es 1437, repito, de Longfellow Avenue. Allí radica la iglesia del senador Rubén Díaz y es en ese mismo lugar donde nosotros, los miembros de la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York, nos reunimos todos los jueves de 9 de la mañana aproximadamente hasta las 11 y 30. Eres más que bienvenido. Si eres pastor, ministro de cualquier organización, de cualquier iglesia, pues estás bienvenido para compartir con nosotros información que es muy importante que sepas. Quisiera darle alguna información a nuestros miembros. Entre ellas es el hecho de que mañana de nuevo nos estaremos reuniendo y nuestro presidente, quien estuvo en un viaje muy especial en la República Dominicana, está ya de regreso y ha de estar mañana. De hecho, tengo que dejarles saber que hubieron dos acontecimientos muy grandes, muy lindos, que sucedieron de suma importancia esta semana pasada y quisiera reiterar, porque ya la semana pasada te informamos, pero queremos asegurarnos que estés consciente de estas informaciones. Lo primero fue que el martes 13, el martes no este pasado, sino el antes pasado, martes 13 de septiembre, los votantes del distrito número 9 de aquí en Nueva York, el distrito congregacional de Brooklyn y Queens, pues derrotaron al demócrata David Wepring y eligieron un republicano, Bob Turner es su nombre. Los hispanos allí, pues dieron una demostración de que ya basta, estamos listos para decir, dar nuestra voz a conocer y parece que se le quiere dar la voz de repudio a aquellos que están actuando de una forma indebida según nuestros criterios. Así que eso es muy buena noticia, parece ser que queremos dejar saber nuestra postura y es la realidad. La otra cosa, por el otro lado, el acontecimiento que quiero compartir, que tú debes saber, es que la semana pasada, por primera vez el caucus hispano de senadores del estado de Nueva York, estuvieron en un viaje en la República Dominicana, con un encuentro con algunos funcionarios de la República Dominicana y entre las actividades en las cuales asistieron, tuvieron una cena con el presidente en el Palacio Nacional, con el señor presidente Leónel Fernando y su señora esposa, la doña Margarita Sedeño, los cuales recibieron al senador y una delegación que vino desde aquí, desde Nueva York, la oficina senatorial fueron allá y fueron bien recibidos, tuvieron también una cena protocolar en la embajada americana y recibieron de parte del honorable embajador americano, Raúl Izaguirre, una cena muy linda y muy buen recibimiento. Así que qué bueno que nosotros los dominicanos, aunque el senador Rubén Díaz dice que su segunda patria es la República Dominicana, él es puertorriqueño, pero en la República Dominicana es muy bien recibido, verdaderamente porque ha hecho una gran diferencia, muchas actividades trabajando con los dominicanos y entendemos y apreciamos el hecho de que el senador comparte con nosotros. Quisiera en este momento que vayamos al video porque tienes un mensaje directamente desde el escritorio y en la voz del senador Rubén Díaz, algo que tú debes saber. Vamos a la pausa, por favor, y vamos a escuchar al senador Rubén Díaz dándonos una información importantísima. Te habla tu senador, el reverendo Rubén Díaz. Hay más de 12 millones de indocumentados en los Estados Unidos. El presidente Barack Obama prometió resolver el problema. Ahora resulta que tenemos mucho más deportaciones, padres y madres dejando niños a los Estados Unidos y familiares siendo rotas, separadas a causa de las deportaciones. Por eso te invito a que te unas a la gran marcha por la dignidad del emigrante. El domingo 2 de octubre a las 12 del mediodía comenzaremos en la Tercera Avenida y la calle 149. Ahí comenzaremos la marcha hasta las escalinatas de la Corte Suprema del Condado del Bronx, localizadas en la 161 y Gran Conco. Es importante que te unas, es importante que mandemos un mensaje al presidente de los Estados Unidos y al Congreso, ya que el año que viene hay elecciones y queremos que antes que pasen las elecciones se resuelva el problema a nuestros hermanos emigrantes y a nuestros hermanos indocumentados. Así que tú, como un hombre de Dios, tú como una mujer de Dios, tú como un ser humano de buenos sentimientos, únete, únete a la gran marcha por la dignidad del emigrante. Domingo 2 de octubre a las 12 del mediodía en la calle Westchester y Tercera Avenida, queda cerca de la Tercera Avenida y 149. Así que allí te espero a las 12 del mediodía, Westchester y a 149 en el Condado del Bronx, y de ahí marcharemos hasta la calle 161 y la Gran Conco en las escalinatas de la Corte Suprema, donde haremos nuestro mensaje real y enviado al presidente. Organizaciones comunales, ministros, políticos, líderes comunales, todo el mundo a marchar por los emigrantes. Te espero. Sí, así mismo, como escuchaste, las iglesias, los concilios, los ministros, los pastores, vamos de nuevo a la calle y te invitamos para que te unas a nosotros esta vez, una vez más, y esta vez es una gran marcha a favor de los inmigrantes. Así que te invitamos y reiteramos, esto es el domingo 2 de octubre, saliendo, partiendo a las 12 en punto desde Westchester Avenue, la Tercera Avenida, y marcharemos hacia la Corte Suprema que está localizada en las 161 y Gran Conco. Esperamos que te una. Dos cositas más. Esta noche el senador Rubén Díaz está en Huntington, New York, donde allí está en conferencia con una junta de pastores, y es, pues esperamos que tengan gran éxito. También en el día viernes 23, es el día del cumpleaños del obispo Héctor Achieza, e invitamos a todos los miembros de la organización, pues que se unan a que vayamos y celebremos en la Iglesia de Dios de la Tercera Avenida, allí donde pastorea el reverendo Héctor Achieza, quien es el presidente de Radiovisión Cristiana. Vamos a celebrar con él el hecho de que Dios le ha dado la oportunidad de cumplir un año más. Bien, sin más preámbulo, en este momento yo quisiera que el abogado Luis Sepúlveda comparta con nosotros mucha información que tiene para que usted esté informado. En este momento, algo que usted debe saber. Sepúlveda, de nuevo. Muchas gracias. Buenas noches otra vez, televidentes. Quiero urgirles también a todos que por favor vengan a esta marcha el 2 de octubre a respaldar a nuestros hermanos latinos que son inmigrantes. Nosotros como puertorriqueños somos naturalmente ciudadanos de este país, pero es importante que también nosotros salimos a respaldar a nuestros hermanos latinos porque esto siempre ha sido un país de inmigrantes. Y el respaldo de la comunidad puertorriqueña es necesario para ayudar a estas personas que quieren hacerse ciudadanos con dignidad y participar en este país como es debido para ellos. Eso es así. Hay varios anuncios hoy que quiero informarle a la comunidad. La comunidad puertorriqueña esencialmente afroamericana, pero que participa con toda la cultura latina, con todas las personas que necesitan asistencia. Ellos van a tener una feria de salud. La feria va a ser cerca del círculo de Parkchester, donde está la estación del train, cerca de Virginia Avenue, y van a haber muchos representantes de salud. O sea, van a haber médicos ahí, van a haber compañías de seguro médicos, van a tener enfermeras, personas que van a proveer información de salud a la comunidad entera. Y también van a tener exámenes de depresión, de diabetes, van a proveerle información de alimentos a los niños, a las familias, para que se alimenten mejor todavía. O sea, va a ser una feria que toda persona que vive en el Bronx debe ir porque va a ser sumamente importante para la salud de su familia y es sumamente importante para que estas compañías, nuestros directos oficiales, vean que hay interés en mejorar las condiciones de vivencia para nuestros residentes, especialmente con los alimentos, que es un problema muy grande, el alimento y la hambre. Es un problema muy grande en el condado del Bronx por la pobreza. También el domingo, esta misma organización, el NAACP, va a tener un evento, y la información creo que lo van a poner en la pantalla, sobre un seminario legal. Van a hablar de testamentos de poderes y poderes de salud. Su servidor, con otros abogados que son expertos en esta rama de la ley, van a dar servicios gratis. Y por estos servicios, usualmente, los abogados cobran de 3 a 400 dólares por hora. Pero le van a proveer esta información gratis a la comunidad. Es el domingo, comenzando a las 3, en la iglesia, en Westchester Avenue, la información que va a estar disponible en la pantalla para que puedan observar. Mira, nuestra cultura, desafortunadamente, no pensamos en lo que va a suceder cuando morimos. No pensamos en lo que sucede si tenemos un accidente y no podemos usar nuestras mentes. Somos vegetales, el concepto. No podemos tomar decisiones, no podemos salir del hospital. Nuestra cultura no se prepara para esos eventos. Y desafortunadamente, el problema se le cae a los familiares de nosotros. Y muchas veces hay disputas entre familiares. Y nosotros debemos crear una situación donde no haya disputas. Y es bien sencillo hacer eso. Por ejemplo, vamos a proveer información sobre hacer testamentos. Los requisitos básicos para hacer un testamento. También vamos a proveer documentos. Vamos a darle información y darle los formularios para hacer un poder. Y el poder es importante por lo siguiente. Suponiendo que usted cae en un hospital, no muera, pero cae en un hospital y no tiene las facultades mentales o no puede salir del hospital porque se ha roto las piernas o está incapacitado. Entonces, usted tiene, por ejemplo, la persona que tiene seguro social y los fondos van directamente a sus cuentas bancarias. ¿Cómo la persona, qué persona, qué familiar puede ir al banco a bregar con esas cuentas para bregar su deuda, su renta, su teléfono? Bueno, si no se preparan para eso, puede causar problemas entre familias porque entonces algo que se puede hacer con un documento gratis le puede costar miles de dólares a la familia porque entonces tendrían que ir a un tribunal, a la Corte Suprema del Estado de Nueva York para hacer lo mismo que hace este documento. Con el poder, uno le da el poder a una persona, un familiar, alguien cercano, un esposo, para que haga ciertas transacciones de su parte. Y uno puede limitar esas transacciones si tiene temor. Pero es bien importante que las personas, especialmente los adultos, preparan un poder. Y también, algo que no hacemos, desafortunadamente, es como parte de nuestra cultura latina, es que no planificamos para eventos que necesitamos Medicare. Por ejemplo, si tienes una persona adulta y tiene bienes y raíces, usted tiene una casa, tiene un negocio, tiene cuentas bancarias, y si usted cae en una situación donde necesita un ayudante, un enfermero, un health care attendant, que venga a su hogar a cuidar a su familia, a su hijo, o venga a cuidar a usted, a su padre, perdone, esa persona Medicare paga por ellos, pero ellos pagan después que de los fondos suyos, de los bienes y raíces, sus ganancias, después que se usen todo eso, entonces es que Medicare empieza a pagar eso. Así que un incidente, por ejemplo, una abuela, un abuelo, un padre, que tenga una fractura, una cadera, y necesita estar en la casa por seis, siete meses, ¿sabe qué? El costo de eso son enormes. Y si no se protege, si no planifican para esto, entonces, en vez de sus familiares, sus hijos, sus nietos, de aprovecharse de los bienes y raíces suyos de su sudor, de lo que usted pudo acumular para su familia, se va a beneficiar el gobierno. Y hay métodos para evitar que el gobierno pueda quedarse con su casa, pueda quedarse con su dinero en las cuentas bancarias. Eso se llama planificar de Medicaid, Medicaid planning. En este evento el domingo, que va a ser a las tres de la tarde, van a estar unos cuantos abogados, incluyendo su servidor, para dar la información a las personas, para que se protejan en el evento que necesitan el servicio médico, un hospital o un health care attendant. Bien importante. Antes de proseguir, yo sé que tienen mucha información, pero me interesa, y quizás le interesa a los televidentes escuchar, ¿van a tener ayuda para llenar los formularios, o literalmente se les va a llenar los formularios? No, vamos a tener ayudas, vamos a llenar si es posible. Naturalmente, si es un evento en donde vengan cientos de personas, se nos hace más difícil. Y estamos pidiendo que vengan, si es una persona que quiere un poder, que traiga a la persona que usted quiere darle el poder. Si es un poder de salud, lo que se llama un health care proxy, que traiga dos testigos, porque es necesario tener dos testigos, que traiga a la persona que le va a dar responsabilidad. En un health care proxy, un poder de salud, usted puede decidir en esos documentos, si quiere máquinas artificiales que la mantenga viva, o si no quiere máquinas artificiales. O sea, en ese documento usted indica qué tipo de ayuda médica va a aceptar en el caso que usted no pueda tomar la decisión, y la persona que va a tomar esa decisión. Porque una persona que tenga tres o cuatro hijos, un hijo a lo mejor no quiere máquinas artificiales, el otro quiera. Para evitar ese problema, algo muy sencillo como un poder de salud, se puede ejecutar a hoy mismo y dejarlo en las manos necesarias para que en el evento que tengo que usarlo, no haya problemas entre familiares. Eso está fantástico. Y como usted ha dicho al principio, introduciendo este tema, lamentablemente nuestra cultura no está tan acostumbrada a pensar en esas cosas, ¿verdad? Y la realidad es que viene la situación, entonces tenemos que estar bien en las disputas, bien en las contiendas, y en un momento donde todos debemos de unificarnos, entonces lo que hay es contienda. Eso está súper importante, y el hecho de que es gratis, es este domingo. Y son expertos, que como dije, cobran no menos de tres o cuatrocientos dólares por hora para proveer este servicio. Muy buenas noticias. Y no se intimidan porque la organización, una organización de afroamericanos, el NAACP, es una organización que le abre las puertas a todas las personas, especialmente a la comunidad latina, y van a haber personas de todas las naciones que van a participar en este evento, así que todos están bienvenidos. Obviamente, si usted está, hay participación en español, para que nuestra gente hispana pueda ser atendida también. Sí, van a haber varias personas que hablan español, van a haber personas para traducir, yo puedo traducir, así que los espero que estén ahí para este evento muy grande. Fantástico, eso es algo que usted debe saber. Ahora, también quiero hablar de algo que está impactando a esta comunidad y es muy poco lo que estamos haciendo y quiero hablar de el asesino silencioso. Sabe que Bronx tiene muchos problemas sociológicos, tenemos problemas de crimen, tenemos problemas de educación, de empleo, pero uno de los problemas más grandes que tenemos es el Cross Bronx Expressway. Ese viaducto, ese highway, es el asesino silencioso para esta comunidad. Wow. Hoy en este programa voy a introducir información, pero en los próximos tres o cuatro programas voy a hablar de este asesino silencioso, voy a dar información, vamos a organización, una persona, un caballero que es miembro de la Junta Comunitaria Número 9, que se concentra en Park Chester, Castle Hill y Unionport, ha comenzado a fomentar un movimiento y me ha pedido a mí que lo ayude. El caballero se llama William Rivera. Es una persona que ha vivido en esta comunidad por mucho, toda su vida y él sabe y ha sospechado el impacto que la congestión de tránsito que el Cross Bronx Expressway tiene en esta comunidad. Sabes, en el 1972, 60,000 vehículos pasaban por ese highway. Hoy, ese número es más de 180,000 vehículos. No sé si usted ha pasado por esa carretera durante el día, pero sabe que eso es un estacionamiento. Es horrible el tránsito ahí. Es una de las áreas más de volumen de tránsito en los Estados Unidos. O sea, que es increíble la cantidad de tránsito que pasa ahí. Y si hay tránsito, de ese nivel, naturalmente, van a haber vehículos que van al paso lento. Así es. vehículos que no se mueven. En esa carretera pasan los camiones grandes. Estos camiones usan lo que se llama diesel fuel. O sea, la energía que usan para moverse es el diesel. Ok. Y ese diesel fuel trae tantos contaminantes en el aire, en esa área, que ese contaminante está trayendo tantos problemas para nuestra comunidad, para nuestros niños, para nuestros adultos. Miren, déjenme la información que ustedes no saben. En un vehículo, el promedio, o sea, en la Junta Comunitaria número 9, que es en el distrito 76 de la Asamblea, hicieron un estudio de tránsito. Desde 2007, tres de las intersecciones más ocupadas, de más tránsito, en el Estados Unidos completo, está en esa Junta Comunitaria. Tres. La cuarta también está ubicada en el Bronx, pero no está en esa área, en esa Junta Comunitaria. Mira los números. Un camión que esté a paso lento en una carretera que use diesel fuel. Ese camión produce un galón de diesel fuel por hora. Usa un galón de diesel fuel, perdóname, usa un galón. Ese galón crea 22 libras de carbono, de óxido, de carbono en el ambiente. Wow. Han habido estudios, por ejemplo, la Universidad de Harvard hizo un estudio donde ellos naturalmente ven que el humo que trae el diesel fuel hay una relación directa con los casos de asma entre niños. Hay otro estudio que usa una agencia federal que estudia los tránsitos en los Estados Unidos, usa un estudio que dice que esta cantidad de diesel también impacta el desarrollo económico de esa área. Así que sé que no tenemos mucho tiempo ahora y la semana que viene voy a proveer más información. Excelente. Pero hemos fomentado un movimiento con el señor Rivera, con líderes comunitarios, con el senador Díaz y vamos a participar en desobediencia cívica, vamos a hacer todo lo posible para parar este asesino silencioso porque está matando a nuestros niños, le está dando asma, está causando problemas primaturos para los niños en nacimiento y tenemos que hacer todo, aunque tenemos que ser arrestados, participar en desobediencia cívica, vamos a hacer todo lo posible para que esto no continúe, para que el gobierno federal y estatal sepa que en el Bronx no es un vertedero y que hay que respetar y cuidar de los residentes. Wow. Ustedes han escuchado, han sido testigos oculares de una situación que nosotros estamos teniendo aquí en nuestro fundado, le estamos pidiendo que por favor en los próximos dos, tres programas que vengan vamos a traerle información bien específica para ver cómo nosotros nos podemos unir, qué vamos a hacer, porque en verdad es algo que nos está afectando a todos nosotros y así queremos entonces que usted esté bien informado, es algo que usted debe saber. lamentablemente en el día de hoy tenemos ya que concluir porque se nos ha acabado el programa pero qué bueno que entonces usted tiene el input para que la próxima semana venga junto con nosotros para que entienda y sepa esté bien informado, eso es nuestro interés en traerle este programa. En este momento pues vamos a concluir de nuevo con la voz del senador Rubén Díaz que va a reiterar en una información que es importante y tú debes saber. Mientras tanto quede muy bendecido, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Te habla tu senador el reverendo Rubén Díaz hay más de 12 millones de indocumentados en los Estados Unidos. El presidente Barack Obama prometió resolver el problema. Ahora resulta que tenemos mucho más deportaciones, padres y madres dejando niños en los Estados Unidos y familiares siendo rotas, separadas a causa de las deportaciones. Por eso te invito a que te unas a la gran marcha por la dignidad del emigrante. El domingo 2 de octubre a las 12 del mediodía comenzaremos en la tercera avenida y la calle 149. Ahí comenzaremos la marcha hasta las escalinatas de la Corte Suprema del Condado del Bronx localizadas en la 161 y Gran Conco. Es importante que te unas, es importante que mandemos un mensaje al presidente de los Estados Unidos y al Congreso ya que el año que viene hay elecciones y queremos que antes que pasen las elecciones se resuelva el problema a nuestros hermanos emigrantes y a nuestros hermanos indocumentados. Así que tú como un hombre de Dios, tú como una mujer de Dios, tú como un ser humano de buenos sentimientos, únete, únete a la gran marcha por la dignidad del emigrante. Domingo 2 de octubre a las 12 del mediodía en la calle Westchester y Tercera Avenida que es cerca de la Tercera Avenida y 149. Así que allí te espero a las 12 del mediodía Westchester y a 149 en el Condado del Bronx y de ahí marcharemos hasta la calle 161 y la Gran Concus en las escalinatas de la Corte Suprema donde haremos la marcha.